Yoma, tú estás, que necesitas a mi suerte, acá ya está, la cosa que ha escondido, Riverel, a lo mejor borré, el transporte que se está pasando, te empiezas a caminar, palante, 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 ¿verdad? ¿ok? Entonces empiezas, pero ahí necesito que tú me tomes, realmente doname totalmente adelante, porque me hagan morir más adelante, o sea, tú estás rodeado por el pueblo en esa zona, ¿ok? Entonces cuando empiezas a decir que estás seguro, te alejas un poquito del coro, porque te mantienes en un grupo central, empiezas a plantar tu, tu hechizo, la primera vuelta, exacto, exactamente, entonces cuando estás en la desesperación, te agarra del grupo, y luego entra Raimondo y te calma, entonces yo creo que tú caigas de rodillas, como volviendo, ¿ok? Para que era no, sí, entonces tú estás, en el último, para que venga Raimondo, entonces tú lo tomo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!